¡Solo tú entiendes mi pasión! Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer ¡Solo tú! Tú eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Ya te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Tú Antes de ser mía Ya te quería Ya te quería Solo tú Solo tú Antes de ser mía Ya te quería Ya te quería Ya te quería Ya te quería Te quería